¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. Hola, ¿qué tal amigos de Café Caliente con Sammy Videoblog? Mi gente, esta es la información que está corriendo actualmente. En medios aseguran que apenas puede caminar y estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel Bosé. Dice, alerta, el estado de salud de Miguel Bosé. Ustedes saben que Miguel Bosé ha estado últimamente envuelto en algunas situaciones y esta es una más que se le suma a el cantante Miguel Bosé. Dice, algunos medios de México, país donde vive el cantante con dos de sus hijos, aseguran que Bosé decidió alejarse de todos y evitar ser captado en su peor momento de salud debido a una enfermedad crónica. Es la información que está corriendo. Y dice aquí, en el programa Juntos de Telemadrid, el periodista Alex Rodríguez confirmó que existen versiones que aseguran que Bosé apenas puede caminar. Dice, lo cierto es que cada vez que es más alarmante la situación de Miguel Bosé, sobre todo por lo que se está hablando en la prensa ya desde algunos años sobre todo en México. Los periodistas apuntan que podría tener algún tipo de enfermedad degenerativa, dijo el reportero. Esta es la información que está corriendo actualmente aquí debajo en la descripción de este nuevo episodio, pues van a tener esta información para que ustedes también puedan leerla. Y dice que alerta el estado de salud de Miguel Bosé. Medios aseguran que apenas puede caminar. Esta es la información que tenemos a esta hora. Así que gracias a cada uno por la sintonía aquí en este nuevo episodio. Saben que traemos información continua. Así que no se despegue de este canal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que estamos trayendo aquí con la información del momento que está corriendo en las redes sociales y en todos los medios. Así que nos despedimos hasta un próximo episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog. ¡Gracias!